Me tientas, y no vas a salvarte de mi No me mires así, no me hables así No me emborraches de ti, porque me muero Y no juegues con fuego, que te vas a quemar No te muerdas los labios, que me tientan besar No te pares así, no te acerques así Un centímetro más, y no respondo Hay peligro de amor, se respira en el aire Y no vas a salvarte de mi Tentación, de quererte corazón a corazón Tentación, de llevarte hasta el último rincón Tentación, que de un beso sea yo tu perdición Tentación, de enamorarte, de enamorarte Y algo más, nena Tengo tentación, de enamorarte Tengo tentación No me mires así, por favor no me hables así Tengo tentación, de enamorarte Tengo tentación Hay peligro de amor, se respira en el aire Tengo tentación, de enamorarte Tengo tentación De mimarte, besarte y también de tocarte Todita, todita Y me tientas Y me tientas, cuando te muertes los labios Cuando me miras, cuando bailas así No te acerques mujer No respondo ¿Entiendes? Tengo tentación, de enamorarte Tengo tentación No te pares así, por favor No te muerdas así Tengo tentación, de enamorarte Tengo tentación Y no juegues con fuego, que te vas a quemar Tengo tentación, de enamorarte Tengo tentación Tengo tentación, de enamorarte Mujer, de enamorarte Mujer Tengo más Máquina de vida Tengo tentación, de enamorarte Tengo tentación Tengo tentación Gracias. Gracias. Gracias.